¿Cómo va el equipo? ¿Váis a subir? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y nos ponemos en fila! ¿Sabe que yo grabo? ¿Cómo puedo grabar? Tengo yo gente para grabar, podéis grabar todo a la hora. ¡Ay! Luego hablamos de eso. ¿A mí esto? Ya. Mira para allá. Ya está, venga. Un pasito. Venga, Tomás, ve grabando. Dime cómo... ¿Alguna de vosotros traeba acá? Vale, aunque hay uno... Vale, el primer juego. Vamos a saltar y para calentar un poquito, ¿vale? Nos vamos a poner en fila, ¿vale? Vamos a disponernos con las piernas abiertas. El último, ¿vale? Tirará la pelota por debajo de todos los compañeros. El primero que esté aquí cogerá la pelota, se la colocará entre las piernas. Y se irá pegando saltitos, ¿vale? Y se colocará el último, lanzará la pelota y así sucesivamente. El primero, el primer equipo que termine en completar la vuelta entera es el que gana. Vale, en caso de que la pelota se cane, se salga del túnel, se puede reconducir. Sí, pero se puede reconducir golpeándola, en ningún caso se puede agarrar, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner en fila, una aquí bien colocada y otra ahí, en la línea azul. En la línea azul, en la fila, con las piernas abiertas. ¡Vale! 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 ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Cuando llegue! ¡Vamos! ¡Cuando llegue! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! 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 ¡Que se vea un pera, mamá! Vamos, vamos, vamos para tus palas. Rápido. Javi tiene que ser el último. Javi tiene que ser el último y de aquí, que es el último y de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!